En Izúcar de Matamoros, grandes obras transforman nuestra ciudad. Los servicios sanitarios a la comunidad son básicos para una mejor calidad de vida de los izucarenses. Por eso, hemos instalado y rehabilitado más de 30 drenajes en diferentes puntos del municipio, siendo los principales en Calantla, con más de 3 kilómetros, y San Isidro, con más de kilómetro y medio de red de alcantarillado. Primer informe de gobierno, Dr. Manuel Madero González, presidente municipal constitucional de Izúcar.